Bueno, perro, me imagino que un sabor agridulce, gol de vuelta, un gol muy lindo gol, entrando por atrás, y nos quedamos con ese sabor de que nos empatan en el segundo tiempo y no pudimos traer el partido, ¿no? Sí, la verdad que, como vos decís, contento en lo personal, pero la verdad que en lo grupal con bronca, porque yo, todo lo que sentíamos ahí adentro de la cancha, sentíamos que era un partido muy ganable, más cuando ellos se quedaron con un hombre menos, bueno, la verdad que, nada, con ese sabor agridulce, pero bueno, nada, hay que seguir trabajando para lo que viene, que queda mucho, y nada, ya con la mente impuesta mañana en el partido de Aldo Cigui, y bueno, ya empezar en lo que viene. El primer tiempo, bueno, una remontada, habíamos hablado atrás, lo remontamos bien, el segundo tiempo salimos un poquito dormidos, ¿no? En la jugada del Tío Libre, el 10 recibe solo, lo hacemos desde el FAO, y después como que después de la expulsión nos costó mucho generar peligro, ¿no? Sí, 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 sí. Es como vos decís, creo que levantamos un 1-0, la verdad que difícil, complicado, porque ellos sabíamos que si nos hacían un gol, ellos se iban a tirar todo atrás y iban a estar esperando todo el momento del partido y buscar contra. Bueno, sabíamos que iban a hacer eso, pero bueno, tuvimos la paciencia creo en el primer tiempo, que no tuvimos en el segundo tiempo, creo yo, y la paciencia esa nos dio, creo, poder dar vuelta un resultado y así irnos ganando en el entretiempo, pero bueno, creo que en el segundo tiempo salimos un poco dormidos, son cosas que no podemos fallar, porque son cosas mínimas que te empatan un partido o así te pueden ganar el partido, entonces esas cosas las tenemos que corregir rápido, porque esto es así, la categoría es así, por detalles mínimos te empatan el partido o te lo pueden ganar. Bueno, y bueno, veamos el vaso medio lleno, 7 sin perder, ¿no? Siempre es positivo. No, sí, obvio, obvio, siempre es positivo, 7 partidos sin perder, que hace mucho no nos pasaba esto, creo que habíamos arrancado muy mal, y nada, pudimos revertir la situación, pudimos dar vuelta la página de todo eso que pasó, y bueno, tenemos la mente impuesta en ganar cada partido, hoy no pudimos hacerlo así, pero sabemos que la fecha que viene tenemos que ir a ganar a Mar del Plata y traer a los tres puntos. Gracias, perro. No, nada, gracias.